mauricio canales y preguntarle amigo esta calle hacia dónde nos lleva la pilona caserío versalles castillo versalles mostrarte por acá amigo acá es una una iglesia iglesia evangélica del príncipe de paz amigos no los invito a que vengan a visitar la colonia santo tomás es que la cruz siempre la hacen porque como todo el caserío este año que ha servido la cruz ah de verdad y colores este tomándoles más abajo por acá nos encontramos en colonia santo tomás así de que por acá hemos venido a conocer amigos y por acá nos dicen que acá cerca hay una cancha de fútbol vamos a ver si si vamos a conocer por acá lo que está lo que es la cancha de fútbol por acá se encuentra como se llama esta cancha de fútbol aquí la aquí es conocida como la canchita en el cantón primavera cantón primavera colonia santo tomás santo tomás y le vamos a preguntar a nuestra amiga su nombre amiga del me cómo se encuentra actualmente este lugar excelente bueno amigos por acá nos encontramos ya saboreando estos pasitos estos son los famosos panes matabichos y preguntarles cómo se encuentra actualmente este lugar pues sano está muy bonito preguntar cuál es su nombre su nombre mía bernarda me miembros mucho gusto bueno amigos ya por acá nos agarró un poco la noche son las 6 de la tarde con 40 minutos y y bueno decirte nos hemos quedado hasta estas horas de la noche para mostrarte que acá en colores santo tomás se encuentra muy bonito este lugar primaverona hoy hemos venido acá una vez más al caserío primaverona cantón primavera así de que amigos por acá por acá hemos venido a conocer y por acá se encuentran unos amigos que le vamos a preguntar en referencia a esta calle nuestros amigos pero primeramente le vamos a preguntar sus nombres por acá ellos se encuentran trabajando amigo cuál es su nombre y sidro magaña mucho gusto y usted amigo mauricio canales y preguntarle amigo esta calle hacia dónde nos lleva la pilona cacerío versalles cacerío versalles y esta es la que nos lleva las pilonas verdad salida a polanco y preguntarle y esta otra calle hacia dónde nos lleva a cruz verde cacerío cruz verde cantón natividad cacerío los baños y esta calle amigo hacia dónde nos lleva y ahí es colonia colonia santo tomás bueno preguntarle más bien preguntarles cómo se encuentra actualmente este lugar excelente le podemos decir a todos nuestros amigos que se encuentran lejos que puedan venir el salvador visitarnos y también a nuestros amigos extranjeros verdad que puedan venir el salvador visitarnos bueno eso estamos viendo porque esta calle era era estaba fea hoy lo tienen pavimentada verdad y hasta hoy se ha logrado arreglar al alto de palo que están al final de comprender lo interesante que esta es la calle antigua hacia el salvador verdad y esta calle sale allá al cajerío de nosotros hay una calle que ahorita está destruida no se ha reparado va a salir a la calle al que va para el izondo verdad y sale allá le comprendo le comprendo bueno y alguna algún mensaje que le pudieron mandar a nuestros amigos que se encuentran lejos pueden visitar al salvador está hermoso nuestro país verdad bueno de nuestra parte muchas gracias y que tengan muchas bendiciones gracias amigos bueno amigos por acá vamos a emprender una nueva una nueva aventura amigos acá la calle principal amigos acá en la calle principal así de que vamos a caminar por acompáñanos a esta nueva aventura y agradecerte una vez más amigos agradecerte de todo corazón porque nos han apoyado en los últimos días en suscribirse al canal así de que por acá hemos venido una vez más mostrarte que por acá hay un negocio amigos tortas maná por acá hay un negocio así de que por acá hemos venido amigos a mostrarte una vez más acá nos encontramos en caserío primaverona y nos dirigimos hacia colonia santo tomás así de que te vamos a mostrar en la actualidad cómo se encuentra nuestro bello país el salvador así como también hacerte mención que acá este lugar era era bastante estigmatizado por acá buenas tardes por acá nos dicen algunos amigos fuera de cámara que este lugar no podíamos entrar ya que era dominado fuertemente por grupos criminales pero hoy en día por acá andamos amigos mostrándote en la actualidad cómo se encuentra nuestro bonito país el salvador nos encontramos en el departamento de santa ana caserío primaverona mostrarte por acá amigos estas son las primeras viviendas de acá de y acá de primaverona amigos así de que por acá te dejamos estas imágenes para que veas cómo se encuentra este bonito lugar amigos amigos los invito a que vengan a visitar la colonia santo tomás bueno amigos por acá te seguimos dejando estas imágenes acá hay un terreno bastante grande dejanos comentarios sobre este terreno y por acá te seguimos mostrando amigos colonia santo tomás acá en santa ana así de que a cierta dimensión anteriormente pues no se podían visitar otras colonias a raíz de los altos índices de delincuencias que existían acá en nuestro país pero hoy gracias a dios por acá las cosas han cambiado y hoy se encuentran bastante diferentes buenas tardes que saca iglesia o que es porque veo que hay una de verdad y colonia santo tomás donde es más abajo bueno amigos por acá mostrarte por acá anda hui anda ese quien una vez más en esta en una nueva aventura por acá hemos venido a conocer la colonia santo tomás así de que por acá unos amigos nos dicen que ya estamos próximos a llegar a lo que es la colonia santo tomás pero por acá ha preguntado amigo amigo verá que de esta esquina a la derecha es colonia santo tomás por acá por acá mostrarte amigo por acá mostrarte si se encuentra actualmente acá en santa ana y por acá mostrarte que esta calle es la que nos conduce hacia santa leonor el copinalito y la choza nos dicen pero por acá es una calle que está bueno aquí en la entrada está pavimentada verdad pero una para llegar hasta santa leonor es bastante es bastante es bastante extensa esa calle y por acá estamos ya amigos por acá nos encontramos en colonia santo tomás así de que por acá hemos venido a conocer amigos déjanos tus comentarios si por acá por acá este viviste es tu infancia tu juventud déjanos tus comentarios amigos por acá continuamos nuestra aventura amigos buenas tardes por acá continuamos nuestra aventura déjanos un buen like amigos comparte los videos hola amigos por acá andamos con rubí emprendiendo una nueva aventura más colonia santo tomás caserío primaverona por aquí les vamos a compartir otro dato amigo por acá nos dicen que la ruta 233 Por acá estamos cerca Del punto de buses De la 233 Así de que Dejarte Ese Ese detalle Déjanos tus comentarios Que bonitos recuerdos Tener de acá de este lugar Mencionarte También amigos Que hace más de un año Atrás No podíamos Visitar estos lugares Acá era bastante Asediado por grupos Criminales Y hoy en día a raíz del Régimen de decepción Pues tenemos Esa buena fortuna De poder conocer nuevos lugares Nuevas colonias, nuevos barrios Buenas tardes Y por acá Nos dicen Que acá cerca Hay una cancha De fútbol Vamos a ver si Si vamos a conocer Vamos a ver amigos Si podemos conocer Esperemos que sí Esperemos que sí Podamos Así de que por acá Andamos Una vez más amigos Mostrándote Tus lugares de origen Los lugares donde sabemos Que Viviste Tu Tu juventud Tu infancia Y por acá Mostrarte amigos Por acá Lo que está Lo que es la cancha De fútbol Por acá Se encuentra Dejarte Estas imágenes Amigos Acá se encuentra Lo que es la cancha De fútbol Y vamos a ver Si podemos Platicar ahí Con nuestros amigos Dejarte por acá Estas imágenes Para que veas Como se encuentra En la actualidad Dejanos En los comentarios Cómo se llama Estos pasajes O cómo se llama Esta calle Por acá Les vamos a mostrar Vamos a ver Si platicamos Por ahí Con nuestros amigos Bueno Por acá Nos encontramos Con unos amigos Y con un amigo Acá Deportista ¿Cómo te llamas amigo? Yo me llamo Roberto Naymen De Chávez Ah bueno Mucho gusto Amigo Y preguntarte ¿Y cómo se llama Esta cancha de fútbol? Aquí Es conocida Como la canchita En Cantón Primavera Cantón Primavera Colonia Santo Tomás Santo Tomás Pero acá Le llaman ¿Qué es la ex? Ex Cuella Ex Cuella ¿Verdad? Y ¿Cuáles son los raros Del torneo de fútbol? Aquí hay bastantes torneos Hay de papi Fútbol Libre Y hasta de mujeres Lo saben Ah la puchica Ay que interesante Porque son tres categorías Los de papi Fútbol Se juega Desde los Miércoles Ajá De las 6.30 7.30 8.30 Estoy viendo que está iluminado Acá la cancha ¿Verdad? Ah que bueno Ajá ¿Y los de libre? Se juegan jueves y viernes Dos jueves Que son de 7 a 8 Y tres viernes De 7, 8 y 9 ¿Y las femeninas? Se juegan de 6.30 7.30 8.30 ¿De qué día? Sábado ¿Los sábados? A veces juegan los sábados Ah que bueno Y algún saludo que le quisieramos mandar a nuestros amigos que se encuentran lejos Un saludo a don Carlos y a Nia Sonia hasta los Estados Unidos Ah que bueno Y a todos nuestros amigos que nos miran y que se encuentren lejos Los invitamos que vengan a conocer este lugar O que vuelvan a reencontrarse con sus lugares de origen ¿verdad? Ajá Que por algún motivo ellos viajaron al extranjero Viajaron a otros lugares Y les dejamos esa invitación que visiten este lindo lugar Y que vengan a ver estos partidos de fútbol ¿verdad? Así de que muchas gracias amigos Y que tengan muchas bendiciones Gracias amigos Vamos a seguir caminando por acá amigos Vamos a seguir conociendo Por acá Buenas tardes Vamos a seguir conociendo esta colonia Así de que déjanos sus comentarios amigos Si Si conociste algún día por acá Si tenés bonitos recuerdos de este lugar Dejanos sus comentarios Comparte estos videos amigos Comparte estos videos Así de que mostrarte la actualidad De cómo se encuentra por acá amigos Por acá hemos venido con Rubí Y vamos a ver si Si comemos unos panes ¿verdad Rubí? Acá estos panes se llaman Panes Matadichos Bueno así son conocidos ¿verdad? Por los panes Matadichos Así de que vamos a ver si Si nos comemos unos pancitos por acá Buenas tardes Vamos a ver Le vamos a mostrar por acá amigos Acá como que tiene Quizás tiene tope esta calle Pero vamos a ver por acá Buenas tardes Tiene panes ahorita Tiene panes ahorita Si Queremos comprar unos panes ¿Verdad que estos son los famosos panes Matadichos? Si Son muy comunes ¿verdad? Si Así es Por acá les vamos a mostrar amigos Por acá nuestra amiga está haciendo sus Sus pancitos Yo creo que ya se está preparando para el torneo Si Para el partido de fútbol ¿verdad? Si para él El que va a ver ahí más tarde Bueno Y le vamos a preguntar a nuestra amiga ¿Su nombre amiga? Delmi Delmi Si Preguntarle ¿Cómo se encuentra actualmente este lugar? Bien Todo tranquilo Excelente Si ¿Y algún mensaje que le pudiéramos mandar a nuestros amigos que se encuentran lejos? Hay que vengan aquí a la canchita A ver la canchita que ahí está bonito el torneo Se pone divertido me están diciendo Hay tres torneos me están diciendo Si Mira que bueno se pone Así me están contando que se pone bueno el torneo Si Bueno Nosotros le vamos a pedir Cuatro pancitos Ya lo vamos a servir Bueno Y por acá vamos a ir mostrando amigos Ya regresamos por acá Por acá le vamos a ir mostrando No sé si Cuánto Cuánto hay que caminar para que Finalizar esta calle No lo sabemos Buenas tardes Acá quizás falta bastante para salir ¿Verdad? Sí Acá ya llega para primaverita Ah esta es la que continúa Sí Ah ya lo entiendo Ya lo entiendo Bueno gracias Bueno amigos Por acá nos encontramos ya Saboreando estos pancitos Estos son los famosos panes matabichos Por acá nos encontramos con Rubí Saboreando estos pancitos Así de que Dejarte la invitación también acá Que visite a nuestra amiga Y lo que dice es que estos pancitos Los venden en la cancha de fútbol también ¿Verdad? Bueno dejarte esa invitación amigos Cuando visitas acá a Colombia C.P. Tomás Que visite a nuestra amiga Que le venganse a comprar Y ahora te vamos a probar estos panes amigos Están riquísimos estos panes amigos Dejamos esta invitación Dejamos esta invitación ¿Qué sabor tiene? Liquísimo Bueno Dejarte esa invitación Que visite a nuestra amiga Que le van a comprar Bueno por acá nos encontramos con unas amigas Que son residentes de acá del lugar Y preguntarle Amiga ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Rosa Díguez y Fontes Ah mucho gusto ¿Y usted madre? Me llamo Paula El Carmen Cifontes Ah mucho gusto Y preguntarles ¿Cómo se llama esta colonia? Se llama Cantón Primavera Escuella Lotificación Escuella Ah que bueno La colonia se te toma ya no es acá No esa es allá Más arriba Sí Aquí es Escuella Escuella Y preguntarles ¿Cómo se encuentra actualmente este lugar? Pues sano Bien Está muy bonito Está muy bonito el lugar Y alguna invitación que le podamos hacer a nuestros amigos que se encuentran lejos Pues los invitamos que vengan a conocer aquí a Primavera Aquí a la canchita ¿verdad? Que hacen muchos juegos Hay torneos Hay torneos de fútbol Torneos de fútbol Y los invitamos a que puedan venir Correcto Que visiten este lindo lugar ¿verdad? Que visiten este bello lugar Bueno De nuestra parte Muchas gracias Y les deseamos que sigan viniendo Los invitamos a que sigan viniendo Correcto Bueno Que tengan muchas bendiciones Y muchas gracias Gracias Muy amable Por acá Mostrarte amigo Por acá se encuentran ya muchas personas que vienen de Los diferentes lugares de trabajo Acá nos encontramos en entrada principal De los ex Cuellar Y por acá vienen todos nuestros amigos Y sus trabajos ya vienen a descansar Así de que dejarte estas bonitas imágenes Para que veas en la actualidad Como se encuentra acá Colonia Santo Tomás Cacerío Primaverona Santa Ana amigo Dejan nuestros comentarios Si tienes buenos Buenos recuerdos de este lugar Acá el canal se lleva Muy bonitas impresiones de este lugar Así de que te dejamos esa invitación Que visites este lugar Que visites a tus amigos A tu familia A tus seres queridos amigos Y por acá vamos a seguir caminando amigos Vamos a mostrarles un poquito más De esta colonia Bueno Decirte amigo Ya son las 6 de la tarde De este día Viernes Y por acá nos encontramos Mostrándote Como se encuentra Acá colonia Santo Tomás Pedirte si eres nuevo Viendo los videos Buenas tardes Que te suscribas al canal amigo Que active la campanita Notificaciones Para que te lleguen Los videos Actualizados Así de que Buenas tardes Por acá te andamos mostrando Este bonito lugar Pedirte que nos Nos hagas tus comentarios Si por acá conoces Que bonitos recuerdos Tienes de acá Este lugar Y por acá nos dicen que Acá estamos cerca De lo que es Del punto De buses Así de que Dejan nuestros comentarios Si Si por acá Ya conocías O si nunca has caminado Por este lugar Hacerte mención también Que Buenas tardes Buenas tardes Que acá Que acá este lugar Anteriormente Siempre fue Bastante Estigmatizado Pero gracias Al sistema De seguridad Que nuestro gobierno Central Tiene Hoy en día Es que podemos Conocer Las diferentes Colonias Los diferentes Barrios Las diferentes Avenidas Calles Comunidades De nuestro país El Salvador Por acá creo que es El punto de buses Por acá te vamos a mostrar Dejanos tus comentarios Como se llama Esta calle Amigos Por acá te mostramos Por acá hay una tienda No sabemos Cómo se llama Esta tienda Dejanos tus comentarios Sabes cómo se llama Esta tienda Así de que por acá Andamos mostrándote amigo Cómo se encuentra Buenas tardes Cómo se encuentra Colón de Santo Tomás Acá en Santa Ana Esta es la calle Que nos conduce Hacia la bomba Le vamos a preguntar Por acá al amigo Según nos dicen Esta calle Nos lleva hacia la bomba Y esta misma calle Como más bien Donde está ubicada La bomba Es donde dicen Que bueno Nos han comentado Que ahí inicia El río Chihuillo Dejanos tus comentarios Si en efecto Es así Lo que Te estamos Comentando Buenas tardes amigo Buenas tardes Esta calle Nos lleva a la bomba Así es claro Y donde está la bomba Es cierto que ahí Inicia el río Chihuillo Si ahí comienza Ah que bueno Pero de aquí Hacia la bomba Caminando Cuántos minutos Hacemos Diez quizás Diez minutos Lo único que es muy tarde Verdad Si es tarde Y hay que conocer el camino Verdad Bueno Bueno Bien de aquí Bueno Por acá nos hemos encontrado Con una amiga Así de que Le vamos a preguntar Cuál es su nombre Su nombre Bernarda Menéndez Mucho gusto Y preguntarle Cómo se llama esta colonia Colonia Santo Tomás Colonia Santo Tomás Y actualmente Cómo se encuentra esta colonia Bien tranquila Bonito Bonito Recomendamos Todos nuestros amigos Que tienen tiempo De no visitar este lugar Que vengan Y que nos visiten Lo recomendamos Si Bueno Gracias a nuestra amiga Ahí Por su Buena recomendación Así de que Que tenga feliz tarde Y que tenga muchas bendiciones Bueno amigos Ya por acá Nos agarró un poco la noche Son las 6 de la tarde Con 40 minutos Y Y bueno Decirte Nos hemos quedado Hasta estas Horas de la noche Para mostrarte Que acá En Colonia Santo Tomás Se encuentra Muy bonito Este lugar El lugar Es bastante Seguro Mencionarte Pues que anteriormente El lugar Era bastante Estigmatizado No podías Primeramente No podías Entrar a este lugar En segundo lugar A esta hora De la noche No podías Caminar Así de que Dejarte ese mensaje Que este día Como canal Hemos hecho Este esfuerzo De quedarnos Ya tarde Por acá Para mostrarte Que a estas Horas de la noche Este lugar Es bastante Bastante seguro Es un lugar Donde Ya Los índices De delincuencia Pues prácticamente Ya no se mira Nada de eso Por acá Dejarte esa invitación Amigo Si eres nuevo En el canal Que te suscribas Que active Que active Las campanitas De notificaciones Que compartan Los videos Y así se encuentra Actualmente por acá Amigos Caserío Primaverona Así de que Agradecerte A todos nuestros amigos Que últimamente Se han suscrito Al canal Agradecerles Agradecerles Por ese buen apoyo Que nos han Que nos han dejado Gracias por Suscribirse Es completamente Gratis Así de que Agradecidos con toda Nuestra comunidad Porque nos ha apoyado Últimamente En suscribirse Al canal Que tengas Muchas bendiciones Gracias